hola chicas bienvenidas aquí a su canal divoneos espero que se encuentren súper bien llenas de bendiciones y bueno en este vídeo les traigo este diseño este para la navidad para la primavera también de igual manera esta es una nueva tendencia esta es la colección unicornio de fantasíneos y les estoy mostrando algunos de los colores que voy a estar utilizando aquí ya solamente les estoy mostrando los que voy a utilizar y aparte les voy a estar enseñando lo que viene siendo el acrílico cristalino para encapsular de la marca mc este pincel es el de fad de no factory perdón y pues espero que les guste el vídeo y vamos a comenzar vamos a poner los colores indistintamente desde área de cutícula hasta punta no vamos a tener un control de los de los colores o un patrón en acomodarlo solamente vamos a ir poniéndolos a la y se va pero siempre hay que difuminar los muy bien y sellar nuestra cutícula muy bien para no tener levantamiento y desprendimiento también una cosa es al momento de poner la perla en área de cutícula recuerden no tocar la piel porque si la tocan van a van a tener levantamiento prematuro y se les van a caer sus uñas antes de tiempo como pueden estar viendo aquí en este vídeo estoy utilizando los tips estileto de la marca no son nada punta lanza o si estileto de la marca mc y yo solamente les corto lo que ven lo que es el número para hacerlos en punta cofín también lo pueden hacer con un tipo cuadrado solamente hay que cortarle los laterales a los tips limar lo y así se hace la punta cofín no es mucho creatividad o quebrarse el coco para hacer esa punta está muy fácil espero que este vídeo les guste les agrade comenten yo siempre le hago sus comentarios creo que el vídeo pasado ya los he contestado todos esperando no me falte ninguna y ninguno este ya me estoy poniendo a contestar los todos 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 en la chancita son el rato que tengo para sentarme a contestarlos y pues aquí dejenme sus peticiones sus sugerencias estaré subiendo los vídeos de las peticiones que me pongan aquí en el en los comentarios de este vídeo y también les quiero decir que voy a empezar a grabar como no son vídeo blogs son así como para darles explicaciones de varias cositas de temas de las uñas ponganme aquí en los comentarios si les gustaría que hiciera ese tipo de vídeos y si hay bastante comentarios yo estaré si esté subiendo vídeos así para contestarles sus preguntas o a veces a ver si alguna transmisión un vídeo de transmitiendo en vivo aquí con youtube ya ven que ya tiene esa facilidad de hacer ese tipo de vídeos y pues yo voy a estar si hay muchos comentarios o muchos likes y aquí estamos poniendo el color rosita de la colección unicornio y lo difumine como pudieron ver hacia punta y después aquí puse el color moradito esta colección está padre la verdad bueno aquí ahorita en este set que hice para mostrarles esta tendencia la verdad se me hubiera hecho mejor si hubiera puesto un fondo debajo o sea primero el fondo de uña y arriba estarle como que difuminando los colores porque se me hizo como que aquí por decir miren aquí se ve mucha luz por tanto brillito que traen las colecciones no es nada del otro mundo la verdad yo pensé que esta colección iba a estar mucho mejor cita si está bonita pero no está así como que guau solamente son puros con el mini colita de sirena y glitter y también trae este tintín sano algo así se les llama y acrílico cristalino solamente el único que trae cada el color verde postre la colita de sirena en color verde todo el material que les dije ya anteriormente lo trae en color verde el rosa lo trae en color rosa o sea no es nada del otro mundo uno puede hacer esta colección si quiere y tiene el material pues bueno aquí estoy encapsulando ya puse la segunda perla y aquí en esta última tercera perla no hallaba la verdad como acomodarme porque si se fijan empezó a desenfocar como que mucho la cámara yo creo que era tanto la iluminación que tenía el fondo del vídeo que aparte pues no se alcanza a apreciar muy bien pero aquí ya se aprecia mejorcito y pues bueno ya después de aquí les muestro este moñito es una visutería muy bonita que no me acuerdo en dónde la conseguí pero este es lo único que voy a poner en el dedo del anillo este moñito de bisutería lo voy a estar pegando con la resina de mc que esta resina la acabo de comprar hoy o bueno no sé cuando se subió este vídeo pero la compré el este sábado y al parecer si está muy muy bien ahora y aquí vamos a finalizar poniendo lo que viene siendo del fin el gel de la marca mc también este gel si está bueno la verdad mi preferido es el de fantasíneos pero este gel también está bueno si dura el brillo y deja un bonito acabado pues espero que les haya gustado este set que lo compartan que dejen sus likes se suscriban al canal este y comenten debajo de este vídeo cuando se suscriban al canal deben de darle también un clic a la campanita para que le lleguen les lleguen las notificaciones de cada vez que yo suba un vídeo y así no se lo están perdiendo y estén al día conmigo pues bueno así es como ya quedaron las uñas espero que les haya gustado soy su amigo de boneros y nos vemos hasta un próximo vídeo recuerden vivir para soñar y crear para inspirar chayito un próximo vídeo